Hola, muy buenas, aquí voy a comentaros un truco rápido de YouTube para obtener el nuevo diseño que incluye, entre otras cosas, un nuevo modo oscuro para hacerlo simplemente tendréis que ir a vuestra cuenta de YouTube es recomendable tener Chrome al menos, bueno, es obligado a tener Chrome al menos en la versión 57 ¿vale? sin mirar la configuración, versión 57 en adelante del navegador Chrome para Windows y simplemente vais a la página web de YouTube, yo ya tengo un nuevo diseño eis a Control, Shift y os abrirá esta barra, entráis a donde pone Console introducís el texto que os pongo abajo en la descripción y le dais a Enter alargáis la página y os saldrá esto ¿cómo se hace el modo oscuro? pues se hace así activar modo oscuro y así me gusta, está mucho más guay, mucho más bonito, sí esto se os queda ya, creo que para siempre y de paso conseguís forzar el nuevo diseño de YouTube así que, es así de fácil tenerlo espero que os guste, like si os ha gustado dislike si no os ha gustado, es un poco triste suscribiros y nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias!